Duta, faltó la Ceci, se la vio a la Ceci por aquí, ¿dónde está la Ceci? ¿Dónde está la Ceci? ¿Dónde está la Ceci? ¿Tú no sabes? ¿Dónde está la Ceci? Por favor, ¿alguien vio a la Ceci por aquí? Falta la Ceci, la Ceci, ¿dónde? Vamos a buscar a la Ceci, vamos a buscar a la Ceci Aquí está la Ceci, Ceci Tú no es la única que nos ha dicho que quieres ser para todos para este año nuevo, por favor Todos hemos hablado A ver, cuéntanos Les deseo todo lo mejor, que haya muchas rutas, que compartamos todo, que seáis ustedes, que es chévere, que sigamos adelante ¡Feliz año! ¡Mostro! ¡Mostro! Pero véanlo aquí como pesean, por favor No se acabe el año, se están diciendo feliz año, no puede ser, Dios mío santo Todavía falta para que se acabe el año No puede ser, no puede ser, parece muy bien, parece muy bien Feliz año, TDP No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser Pasar el video, pasar el video Estamos aquí No puede ser, 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 no